Te vi desaparecer de aquí Te alejaste sin decir nada Profundo fui, me enfrentaste a mí Me perdí en promesas tan falsas Ya nunca más voy a decir Es para siempre, es para siempre Quiero aprender, a comprender Que el amor duele, cuánto me duele Su no lo ves Por tu ego, ego, ego Estás ciego, ciego, ciego Y por más que mi piel Siento el fuego, fuego, fuego Es tu ego, ego, ego Mi karma Y nada lo ves Por tu ego, ego, ego Estás ciego, ciego, ciego Y por más que mi piel Siento el fuego, fuego, fuego Es tu ego, ego, ego Tú solo ves Con tu ego, ego, ego Estás ciego, ciego, ciego Y por más Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah